viernes 19 de abril y el varo kitier ha llegado con todo para llevarse nuestros ducados y nuestros créditos así que en este vídeo vamos a estar revisando cuál es el inventario que ha traído el estafador del vacío para este fin de semana dicho esto comenzamos vamos entonces de inmediato a revisar lo que ha traído el varo kit y recuerden que se queda desde hoy viernes 19 de abril hasta las primeras horas del 21 o sea del domingo en primer lugar tenemos los mods en este caso golpe de fiebre prime más 165 por ciento de toxina y se aplica para las armas cuerpo a cuerpo el siguiente es sacudida uno de los mods 60 60 en este caso de electricidad para pistola tenemos también contacto total 120 por ciento de impacto para las escopetas y por último marca de la bestia al asesinar seis veces con cuerpo a cuerpo dentro de seis segundos más 120 por ciento de estado y probabilidad crítica para el arma secundaria por 24 segundos además este es un mod que se le puede colocar a las armas arrojadizas si me preguntan cuál deberían de priorizar por supuesto que debe ser golpe de fiebre prime porque es un mod que se utiliza en muchísimas de las build del juego así que si es como les he dicho la prioridad el tema de priorizar sus ducados y sus créditos lo ideal sería que se puedan comprar alguno de estos además si quieren hacer algo de platino también les recomiendo que se compren más de uno porque siempre se está vendiendo este mod eso sí esperen que se vaya el varo para que hagan un buen negocio lo siguiente en apariencia con la co y de sentinela prisma es esto que pueden apreciar pues por aquí está también el naverus prisma que son estas hombreras que pueden ver en mi war frame pueden lucir bastante geniales en algunos diseños de fashion frame así que ya queden ustedes si les gusta o no este accesorio tenemos también la cian dana quitter diax esta es una cian dana para andar al mejor estilo del varo tenemos también si son de los que utilizan a gorgon o cualquiera de sus variantes un diseño en este caso el diseño thousand de gorgon 300.000 créditos 300 educados bastante carito para mi gusto pero es también parte del fashion frame emblema deslumbrante es este elemento decorativo que pueden ver en nombrera de mi war frame en este caso es un cavat 50.000 créditos 50 educados si son de los que utilizan la latrón esta pistola o esta arma secundaria pues ahí tenemos un diseño latrón elixis para este tipo de armamento luego tenemos el sello del buey de renovación lunar si quieren anunciar el mundo que son tremendos bueyes pues aquí tienen este elemento decorativo también tenemos una capucha transmutador del operador al mejor estilo del mister gamer por ahí tienen pueden tener pues su máscara es una máscara que a mí me gusta mucho de pronto utilizarla en el operador o en el viajero y hasta para ustedes pues si quieren utilizar esto en su fashion frame luego tenemos también hablando de fashion el diseño inmortal para el warframe nidos este me parece que está bastante bastante bonito si son de los que utilizan este warframe pues ahí tienen una opción en la cual no van a estar ni un solo platino y como siempre tenemos también el efímero camino fae que ya saben que es un efímero que no debería de ser prioridad se andan cortos de educados o de crédito ya que siempre está viniendo es fijo dentro del inventario del varo dentro de las armas tenemos la viper fantasma este es un arma que nos va a requerir un rango 4 de maestría y pues vale la pena que la consigan si es que no la tienen al igual que la bastilo que este es un arma rango 9 de maestría bastante buena sobre todo si les gusta ir a los temas por ejemplo relacionados a ley dolón podría ser un arma que les va a ayudar en dependencia de cómo fue en este modo ambas armas recuerden que no sabemos cuándo la vuelve a traer el varo por lo menos en las rotaciones regulares así que si no las tienen comprenlas además recuerden que son intercambiables las dos así que va a estar a tener pues ahí algo de educados para comprarlas y así obtener algo de platinos cuando el varo ya se haya ido eso sí no olviden también de que para poder comprar estas armas deberán tener ranuras de armas pues disponibles por supuesto si no nos lo va a dejar por último en varios tenemos el grifo de excalibur proto armadura en acción se ve bastante bonito así que si son de los que utilizan estos grifos que está trayendo el varo esta es una buena opción de hecho tenemos el diseño prisma para la mantis esto es fashion frame si son de los que utilizan esta nave pues ahí tienen una opción tenemos también en cuanto a fashion frame se refiere el o el conjunto en todo caso de la armadura eos prime compuesto de hombreras hombrera izquierda hombrera derecha en la el peto de placas eos prime y además la espuela izquierda y la espuela derecha todo el conjunto de armadura pues ahí lo pueden ver luego tenemos en cuanto a decoración el ornamento pues paluxo ya saben que estas decoraciones se pueden utilizar en donde el juego lo permite que estamos hablando de la dormizona del dojo de nuestro clan de nuestro orbitador tenemos también un póster de la clase de tencero ya saben que esto de hecho nos rememora un poco el tema de la nueva guerra y pues por aquí lo podemos comprar por 120 mil créditos y 90 ducados además de eso como siempre vamos a encontrar el plano de las arenas de inaros un plano que vamos a construir desde la fundición y una vez que lo construyamos y lo hayamos reclamado pues vamos a tener acceso desde el códice de nuestro orbitador a hacer esta aventura que por supuesto nos va a dar como recompensa al warframe inaros si vienen con inaros prime por aquí se les va a habilitar también algo que se llama señal del vacío que no es más que una misión de defensa donde vamos a cuidar al barrio que tiene que no no nos lo vayan a matar y este a cambio nos va a dar como recompensa un casco exclusivo que es aleatorio o sea es recompensa aleatorio para nuestro warframe inaros o inaros prime además las partes de una armadura que vamos a poder utilizar en cualquiera de los warframes que están dentro del juego para hacer una remembranza de lo más importante que deberían de comprar por supuesto les dije golpe de fiebre prime háganse de más de uno si ya lo tienen compren otros más porque sirve para hacer platino créanme que si muchos dicen nada trajo el barrio pura caca trajo el barrio pero en realidad lo que trae oro puro si es que quieren tener platino fácilmente estos mods se venden sobre todo si lo fulean se venden a muy buen precio cuando digo si lo fulean es que se lo suben a rango máximo para eso pues obviamente van a necesitar endo por otra parte otra prioridad sería en todo caso las armas porque también las armas a como les he dicho son tradiables y les van a servir pues para hacer platino me parece que eso es lo más destacable de esta rotación del barrio como siempre pues les recuerdo que estoy en vivo todos los días por twitch y esto se lo vivo recordando porque sé que algunos andan necesitados de ranuras y todos los días estamos haciendo esos sorteos además con esto de que ya se anunció el prime access de protea prime para el primero de mayo pues es importante que vayan a los directos para que así recojan puntos porque como siempre vamos a estar sorteando un prime access completito de ese que cuesta 140 dólares y eso pues lo van a lograr hacer siempre y cuando tengan puntos de mi canal por lo demás les deseo un excelente día cuídense mucho y como siempre nos vemos pronto chau